Me han convocado para recibirlas, no sé cuántas iré a recibir, no es cierto si todo lo que uno envió ha reunido todos los requisitos porque uno es un poco el gestor, no es cierto, de todo esto. Así que sí, he venido para recibirlas hoy a la mañana y por supuesto hoy es día viernes, el día lunes vamos a estar convocando a los beneficiarios de esas tarjetas para ser entregada desde la municipalidad. ¿Vendrán muy bien para la gente del pueblo? Sí, sí, sí. En realidad en los pueblos conocemos las situaciones de cada uno, a veces no por desmerecer a los profesionales del área social, a las trabajadoras sociales, pero a veces no nos hace falta una encuesta socioeconómica para saber si esa gente realmente lo necesita o no lo necesita. Está bien que por estas épocas muchos tienen las otras tarjetas sociales, tienen coberturas, bueno, pero el día a día sale caro vivir, ¿no es cierto? Y a esta gente es como que a veces le cuesta un poco más. ¿Hay demanda de trabajo en el pueblo? Sí, pero no es tanta, no es tanta porque hay muchas posibilidades laborales. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos rodeados de una gran zona rural, entonces siempre algo hay, hay empresas de años, de más de 50 años instaladas en la localidad, por supuesto tenés que tener un grado de capacitación para ingresar en esos lugares, pero en esas empresas también contratan a otras empresas que por ahí lo necesitan. Además, desde hace entre 10 y 12 años se han formado cooperativas con productores rurales, donde se ha abierto una posibilidad laboral directa e indirecta, ACA que se ha instalado en Tío Pugio, y creo que son todos quienes han ido a instalarse, yo creo que han ido para quedarse. Entonces está la posibilidad, y bueno, y también en casas de familia, porque la mujer ahora también, desde hace mucho tiempo, todos trabajamos fuera de la casa y a veces el cuidado de los niños necesita de alguien. Así que es muy poco el porcentaje que tenemos o esa franja con una necesidad laboral. Por supuesto, lo ideal sería que consiguieran un trabajo, ¿no es cierto?, y que tengan la permanencia en ese lugar, pero bueno, a veces no todo se consigue.